Voy a proceder a agarrar mi cena, mi cena, miren mi cena va a ser de arroz, pepino y tomate, no sal, no nada, con una tortilla, eso es lo que estoy haciendo para mi dieta del colesterol, espero que me vaya bien y que siempre tenga energías, dijo aquel, ay ya vieja tortilla, presiento que me la voy a comer, porque a mi lo que más me llena son las tortillas. Y déjeme decirle que por aquí tenemos a la niña Dinibiris comiendo su comiribiris, que tal Dina, está como lo que usted soñó y cómo se llama la palabra correcta, rodeada de perritos, nada más y menos, pero el lugar diferente, ¿verdad? Diferente hamaca y diferente lugar, porque oiga las chicharras como suenan y cuando pase el río Dina, porque está de noche señores, miren, está de noche oscuro, está todo oscuro, ustedes pueden ver, aquí está la familia de Dinibiris, estamos comiendo, gracias a Dios, su hija está por allá, le manda saludos todos los días, y así es la vida, ¿verdad? Su nietecito Carlos Steven, saludos para Carlos Steven, el nieto de Dinibiris, saludos a Iris Torres. Me van a decir, ¿y por qué tiene una escoba barrer después de comer? Ah, eso sí, no me había preguntado yo, ¿por qué tiene esta escoba aquí? Porque ya cuando uno ya está viejo, ya uno solo en barrer piensa, Dios mío. Ah, solo en barrer. Ajá, y tengo la escoba. Yo tengo como un mes y medio quizás que he estado ahí de baja, desde que usted quitó la cosa de las venas, y dijo que ya estaba activa al 100%, y yo pagué el bajón. ¿Pegó el bajón? Sí, pegué el bajón, sí, creo que un mes y medio que pegué un bajón, y las vitaminas, usted sabe, y todo aquello, y así las preocupaciones de que no haya la cosita de la medicina y todo aquello, pero ya está, ya estoy bien, ya la mente ya me volvió en sí, y ya estoy tranquilo, más que tranquilo, Dina, felices y felices de contentos. Vaya, Dina, entonces usted, esperen, le voy a enfocar, está sonando, esperen, unos chimbolitos, voy a dar detalle, quiero dar detalle a usted, se los vinieron a regalar, el día de ayer, unos chimbolitos. Sí, sí. O el día de hoy, ¿puedo mostrar el regalo que le dieron a la taza? Ah, sí, voy a mostrar. ¿Ah? Ahí la tiene. Ahí está. Vaya, el día de hoy, y dicen, pero ojalá no se vaya a enojar don Mauri, porque a él no le trajimos nada. Está bien, digo yo, si lo mismo es, porque con la Dina, siempre comemos, comémoslo, usamos las mismas cosas, ¿verdad, Dina? Pero qué tacita más bonita, dijo la niña, amiga Margarita, un saludo para la niña Margarita, que le mandaba, Dina, ella vio esta tacita linda, va, no la voy a quebrar, Dina. No, mire, qué tacita me dejó de darme. Pero me, déle vuelta. Ya deseo ir a estrenarla con un chocolate o con un atón. Pero ella vio esa tacita bonita, dice, verme, verme, y se acordó que los gustos de ella, y quería darle una parte de los gustos de ella. Entonces, Dina, usted está recontra, qué bendecida. Y la hija bien chula vino hasta aquí a dejarla, qué obediencia, ¿verdad? Saludos a, ¿cómo se llama ella? Margarita y Sandra. Sandra, saludos a Sandra, porque es la que le maneja a ella. Qué hija más obediente, Dina. Muchas gracias, tu tacita, está bien, Dina. Ojalá no se la vayan a quebrar los peritos, no, ¿verdad? Y qué más le arreglaron unos mangos que veo yo ahí. Ah, mangos, me trajo Lita también, mangos. Lita, el día de ayer. Ahora, ahora. ¡Hurra! Los vieron a enfocar. Los vieron a enfocar porque, ¿cómo estamos de agradecidos? Padre nuestro que estás en los cielos, como la gente, los lobios, los lobios, los lobios. Qué manguitos. Miren, otra vez más mangos. Ya no hayamos ni qué hacer. Pero bien, gracias a Dios, hay que recibir las bendiciones en el nombre de Dios. Hay que recibir todas las bendiciones que nos llevan en nuestras vidas. Y, como les decía, la divina está cenando allí. Yo, aquí tengo mi cena. Espera, me, Dina. Aquí llevo mi agua más saludable en la mañana. ¿Y el vaso de quién es el que está bebiendo agua? El vaso lo trajo Ilianita. Miren, Ilianita. Y me ha gustado este vaso porque es claro, Dina. ¿Sabes? Si me gustan los vasos claritos, ¿quiere que le diga por qué? ¿Por qué? Porque se ve lo que usted está tomando. A mí me gusta eso, ¿ves? Miren, estoy tomando agua. Miren, yo saludablemente agüita. No sé qué va a tomar usted, Dina. No sé, no sabemos. Y yo estoy rodeada de mis animalitos porque esto es lo generalmente. Si yo estoy adentro, mis perritos están adentro. Si yo estoy afuera, mis perritos están más afuera. ¿Así son? Todos están adentro. Pero vaya, vaya. Yo reconozco que usted aquí, que usted allá, que usted la cachimbona, que usted no sé qué, que aquí, que allá, que usted... ¿Viene bien ahí? Sí, le estoy viendo a usted, pues. Nada más eso. Esto está viéndolo a usted, yo estoy hablando. Yo reconozco todo eso, de que usted aquí, que usted allá, que usted tira flores, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, ¿y dónde está don Mauri que les avienta comidita de escondida de usted? Porque deja, no me la dé, don Mauri. Y ellos bien ricos, miren. Hacía tipuja, miren. Ellos saben que usted es el alcahuete. Ellos saben, yo le digo, don Mauri, no me la dé esa comida. Si quiere una chispita, miren. No, pero si me levanto yo primero, no. Ellos son cariñosos con el... Este más que todo, miren. Dino, no quería el nombre porque se va a poner... No, no le me entienden porque me levantan. Miren, Dino. Dino, me va a buscar ahí al cuarto. Dino, me va a buscar al cuarto, Dina. Y miren, ¿y sabe qué hace él? Él sí me come a besos. Dino. Los otros dos que usted ya sabe, ¿verdad? Eso, no me los quito decir. Pero si me levanto ya tarde, ya no es hora de salud, don Mauri, y me dicen. Así que ni mejor te lleno a ver. Normalmente, estás levantando tarde y te comiendo a ti y medio. Cada día voy avanzando y no está preocupante eso. Hoy me levanté a las siete y media. Y a las seis me tengo que levantar para la medicina. Y hoy, ni fu ni fa. Usted me dijo bien tranquilo. Don Mauri, vaya a seguir durmiendo al cuarto, me dijo usted. Y ni lento ni perezoso va a querer. Uy, la se va a dormir. Yo no puedo eso. Y ya me despierto. Ya me despierto a las cinco. Por ejemplo, a la mañana. Yo que me quiera acostar tropeaditos. No, no me puedo a mí porque es dejando los pollos. Le comía los pollos a los palcos, a los chumpes, a los perritos. Ah, pero mañana ya primero Dios va a ser otro nuevo día. ¿Qué es roncando? ¿Roncando? Grábeme. Grábeme, pero para mí, no para subir el video. Porque va a ser que perezoso, don Mauri. Y cómo ronca. No, no, si me agrada a mí, sí. No, a ver. Si ronco bien feo, no. Analicémoslo entre los dos. Para que vean al desnudo. Para que me dejen al desnudo. Y miren, miren, Dina. Entonces, este día es que la gente mire este día. ¿Sabe qué es lo que hace? ¿Quiere que le diga la verdad? Se van para la projeción a vigiar las bichas. ¿Ah? Y son unas memorias millas. Hay que leer en los comentarios, Dina. Este día es de ir a vigiar las bichas porque las dejan salir a la projeción. Es un momento único, Dina. Porque las madres no dejan salir a las muchachas solo por salir. Pero este día la projeción, como es respetada. Sí, hija, vaya. Se me cuida y bla, bla. Y usted como no sabe, como yo lo he vivido quizás en el caserío, no es que la esté criticando. En los pueblos se va a dar la vuelta a todo el centro de la ciudad. Y caminan como tres horas. Y son tres horas que tiene la oportunidad de ir usted besuqueándose con la bicha. Dina, estoy yendo en los pueblos. Bueno, se supone que eso es lo que quisieran hacer, Dina, besuquearse. No estoy criticando ni nada, solamente estoy diciendo la verdad. Que las projeciones antes con mi niñez, vamos, y se ponía uno bien, ropita, algo bonita, elegante. Y mire, se ponía una ropita uno bien bonita. Y decía, ni siquiera en los cantones y caseríos, no sé, Dina. Porque yo no he visto pasar projeción aquí. No, no vimos. Pero allá en las ciudades y los pueblos, no se diga San Salvador, ya no, ya no cuenta para eso. Ni grandes ciudades. Estoy hablando de los pueblecitos, que yo vi yo que eso sí funcionaba. ¿Por? ¿Por? ¿A qué muchachos que esperen? Pues sí, entonces mire, entonces mire, fíjese que la dicha de vivir en un pueblo y en una ciudad diferente, porque en una ciudad como es más grande, ya es difícil que se conozcan unos con todo. En un pueblo, todo el mundo se conoce, Dina, 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 Dina. ¿En un pueblo? En un pueblo, pero ya en una ciudad ya no, porque los barrios son diferentes. Diferentes, varios se llaman los diferentes lugares que están alrededor, barrio El Carmen. ¿En el día tu comida? Sí, allá está, pues esto es lo que voy a comer, yo ve. Ya les dije que tomate, pepino y un poco de arroz y la tortilla, que es lo dañino, y el bajo de agua, pero tengo que comer algo dañino porque no, no me voy a llenar y voy a estar con hambre a medianoche y no tengo ninguna frutita, Dina, ni quiera un banano, ni quiera una... ¿Pero los plátanos? Ah, pero los plátanos ya no se pueden hacer cocidos, Dina. Pueden ser, pueden ponerlos en el macro, güey, pero ya cocidos así con agua hervida, ya no suenan bien, fíjate, qué feo, o sea, o los fritos o me los hacen en el macro, güey, o asado. A ver, ¿cuál de las dos le gusta más a usted? ¿Asado o no? ¿Asado, macro, güey o frito? Pero no cocidos. La más saludable de todos es asado. Ah, pues cualquiera, a mí no, usted, cualquiera que a usted le guste. Y entonces, mire, Dina, ¿qué estaba hablando? Ah, estaba hablando de los pueblos, que eso era una belleza bonita, Dina. Y a ver, que digan aquí en los comentarios cuántos de ustedes tuvieron un novio en las profesiones. Yo sé que la profesión es de respeto, pero ¿cuántos ahí se conocieron? ¿Cuántos allí fue su primera cita? Ajá. Ah, que, es que antes era por papeles, que uno decía, Dina, por papelitos ahí. Me gustaste, déjales papelitos rápidos. No me digas, dame tu número de teléfono, no había teléfonos, Dina. No. Ni nada, era por papelitos, así. Unas cargas de amor bien grandes, Dina. Bueno, pero fíjate, ya me voy, ya. Ya, mucho. Salud, amiguita. Bueno, saludo, gracias.